Gabriel, ¿nos podría comentar sobre qué es lo que están haciendo en las noches? Ya vimos que el Cruz Roja está dando rondines, ¿no? Sí, de hecho estamos dando rondines en las noches. Bueno, estamos periponeando para que la gente tome sus precauciones y se quede en su casa. Lo que pasamos a decirle a la comunidad es que les recomendamos el gel antibacterial, el lavado de manos y que si alguno de ustedes o un familiar de ustedes sufre algún síntoma del coronavirus, pues abre el 911 para que lo comuniquen con una línea médica y lo interroguen mejor, ¿no? Incluso están ubicándose en los entronques, en la salida de Imuriz y también en la entrada del Dorado, ¿no? Junto con bomberos. Sí, de hecho estamos haciendo, bueno, estamos haciendo filtros en los entronques, en las entradas y las salidas de Cananea para decirle a la gente, ¿no? Las mismas recomendaciones, el gel antibacterial y lavado de manos. Pues lo mejor que pueden hacer es quedarse en casa, ¿no? Lavarse las manos adecuadamente como debe de ser cada cierto tiempo y pues el gel antibacterial, ¿no?